Derechito al viso somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de la nueva colección de cartas de Naruto Shippuden serie 6 la cual va a incluir cartas especiales, vamos a ver si son holográficas, vamos a ver si tienen algún efecto encima o si son metalizadas todo esto lo veremos a continuación, pero antes que nada antes de continuar con esta saga, con esta colección de cartillas de Naruto Shippuden queremos saludar a quienes no se escriben, a quienes son partes de esta familia mercenaria, ya con más de 3333 seguidores, casi con 600 videos así que un enorme saludo para Leonel Panelo, el hijo, el hijo de Laura Panelo que se estuvo escribiendo durante estos días también un saludazo para Carolina Cebane, otro mega saludazo para Juli Sánchez, también uno para Aníbal González y también un mega, super, mega saludazo para Guille Antón, Guille Antón que también está participando del sorteo también tenemos otro saludazo para RS Audio C, mira, se ha montonado los saludazos pero no se preocupen que comentando debajo de este video te saludaremos en el video que viene si no apareces en el de hoy otro saludazo para Epic Games también, otro para Valentintin, otro para Supersonic un mega saludazo para Nilo Guirón Rodríguez, otro saludazo para nuestro bro Leandro Castillo otro para Mauricio Biglino, para Tommy D, para Bautista Oliva y para Mateo Ibarra muchos mega saludazos, así que esperamos, esperamos que hayamos nombrado a todos porque sabemos que son demasiados, pero siempre, siempre nos están comentando así que siempre escriban debajo del video para que no se nos olvide, para que no se borre para que no desaparezca en el chat y ahora sí, comencemos con la nueva colección de Naruto Shippuden y después, después vamos a ver cómo se juegan estas cartas porque, como verán, uno ve acá enfrente el sobre tenemos al Naruto ahí en modo 9 colas, totalmente transformado listo para su última pelea en la saga de Shippuden pero si vos ves la parte de atrás del sobre, además de mostrarte las redes sociales de cartas coleccionables aparece un QR para que vos tengas más información de las novedades para que conozcas sus redes o cómo jugar estas cartas como nosotros intentamos usar el QR con el celular y no nos dio la tecnología para poder abrir la página directamente buscamos las reglas y te las vamos a mostrar al final de este video pero bueno, arranquemos, arranquemos con este primer sobre sin veamos si tenemos suerte, veamos si en esta tanda sale alguna carta rara alguna carta especial para compartir ya hemos visto que todavía no abrimos la caja todavía no abrimos la caja número 6 pero más adelante, más adelante vamos a abrirlo no se apuréis, no se preocupen que por fin llegaron a nuestros barrios ahora sí, lo abrimos y... ¿cuántas cartas tenemos? recuerden que pueden haber a veces 4, pueden haber a veces 6 uy, ahí ya les dimos vueltas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 es lo más común que hay en estos sobrecitos y lo abrimos y nos encontramos primero con técnica de absorción de alma tenemos a una de las formas de pain una de las formas de pain con tipo rayo, ninjutsu 8, taijutsu 6 y genjutsu 6 es la carta 782 de la colección y está buenísimo el laminado que tiene enfrente seguido por la carta de técnica de invocación del camino animal otra de las formas de pain la tenemos ahí, la primera que había sido atrapada y estudiada por los ninjas es tipo tierra tiene uno solo de ninjutsu y 5 de genjutsu pero 10 de taijutsu, bastante bien me gustan las cartas de técnicas me gustan que hayan vuelto a sacar cartas de jutsu y la siguiente es el segundo camino animal, viva así era, así era ella así era la amiguita así era la familia de pain va, no sería de pain si sería de pain realmente pero no de pain realmente o sea, tienen que ver la saga por favor es muy buena pero cuando estaba viva antes de ser transformada es tipo viento ninjutsu 4, tejutsu 9 y genjutsu 6 seguido por veamos, veamos, veamos tenemos a Kimimaro marca maldita la primera forma de Kimimaro recuerden que Kimimaro era uno de los ninjas que había sido experimentado por el cruel de Orochimaru cuando quería saber cómo manejar los genjutsu va, los keke genkais de diferentes ninjas el es tipo tierra con un taijutsu de 10 en jutsu 8 y en jutsu 9 me encanta el estilo del dibujo y tenemos una de gara tenemos el funeral de la cascada imperial de arena la carta 754 es de tipo viento me sorprende que no sea de tipo tierra pero bueno, tiene taijutsu 10 genjutsu 7 y ninjutsu 6 y hasta ahora te digo tiene este efecto brillante de adelante que no recuerdo si lo tenían las cartas anteriores pero está bastante buena están muy buenos los diseños los ataques los taijutsus así que vamos por el siguiente sobrecito vamos a ver si nos sale el Naruto gritando o el Sasuke gritando también nos puede salir lo abrimos y recuerden que estas cartas las puedes coleccionar ya siendo mayor de 3 años ya porque no vas a querer comértelas metértelas en el ojo o prenderlas fuego así que sí cualquiera lo puede coleccionar a partir de esa edad vamos a ver y tenemos 1, 2, 3, 4 5 cartas de Odinran Odinran seriani dado vuelta Odinran vamos a ver la primera carta que nos encontramos un Naruto joven y Naruto niño los dos juntitos tipo agua de jutsu 10 en jutsu 4 y en jutsu 5 es la carta 760 de la colección me copa me copa después nos encontramos con un Naruto con kunais un Naruto con kunais que es tipo rayo en jutsu 3 de jutsu 3 que en jutsu 6 y miren al fin vemos que de fondo tiene un color naranja flúor será uno de los efectos que nos encontramos con las cartas especiales o habrán más cartas especiales pero me gusta que tenga el color flúor le queda recopado al Naruto y vamos por la siguiente carta también con fondo flúor es el funeral de la cascada de arena otra técnica más de nuestro Gaara ya Gaara en su modo hokage cuando estaba en la etapa de jippuden tipo tierra taijutsu 10 en jutsu 6 y en jutsu 5 bastante bien esta carta seguido por si tenemos otra acá con un par de efectos de color flúor tenemos la técnica de puño fuerte de Gaara sensei es tipo fuego con en jutsu 5 taijutsu 2 y en jutsu 3 me copa un montón me gusta la calidad además del brillo de la carta la calidad de imágenes vamos por el siguiente taijutsu que es la de oh la pobre chikamatsu bueno tenemos jutsu 10 marionetas de chikamatsu tipo agua con en jutsu 7 taijutsu 2 y en jutsu 7 la abuela chillo la buena abuela chillo que era una maestra marionetista dios que triste final para la abuela chillo pero aún así aún así se sacrificó para salvar a Sakura y a los demás vamos a ver el último sobrecito y después vamos a ver cómo se juegan cómo se juegan estas cartas cuáles son las reglas oficiales me gusta que el sobrecito sea dorado el sobre de la serie número 5 era totalmente oscuro totalmente negro entonces era como que se veían bastante raros pero así metalizados en dorado está bastante bien vamos a ver qué cuesta un poco abrirlo cuesta un poco abrirlo está muy bien sellado y vamos a ver qué tenemos qué tenemos 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 1, 2, 3, 4, 5 cartas y ya vieron la primera ya vieron que la primera es activación de marca maldita se le activa la marca maldita que tenía Sasuke que había sido bueno había sido puesto por el propio Orochimaru cuando se enfrentaron en el bosque de la muerte su carta fuego con el jutsu 2 tai jutsu 4 y gen jutsu 5 seguido por está buenísima se volvió nuestra carta favorita inmediatamente no Naruto pijama lo vemos a Naruto ahí recién levantadito sin hacer ninguna técnica ni ya ni nada a ver lo vemos ahí con la leche que nosotros si recuerdan bien la primera temporada es leche vencida leche vencida que lo hizo ir al baño incontables veces no y bueno y también se está tomando un ¿qué es eso? una alteada de ramen es un ramen en vasito bueno la carta es tipo agua porque es agua lo que va a terminar drenando después de tomar esa leche esa leche vencida con el jutsu 2 el jutsu 7 y el jutsu 3 jajaja seguido por epa lo tenemos a Mizuki fugado Mizuki Mizuki me parece no recuerdo salía en una de las temporadas de relleno salía en una de las temporadas de relleno en las películas comentanos debajo del video si te acordás de que de que fase de que saga es Mizuki fugado es tipo rayon y jutsu 4 y jutsu 7 y jutsu 2 lo vemos ahí con un mega kunai seguido por que tenemos acá la prueba del cascabel acá es cuando está naruto y sakura versus kakashi en jipuden luego de que nuestro naruto regresara a la aldea de la hoja después de entrenar con el bueno de jiraiya se vuelve a encontrar con kakashi que les dice vamos a hacer la misma prueba del cascabel que hicimos cuando se conocieron conmigo vos y naruto y sasuke y bueno vamos a ver si lo pueden hacer utilizando sus nuevas técnicas ninjas es una carta de tipo viento ni jutsu 4 taijutsu 10 gen jutsu 2 así que está muy lindo es muy emotivo y por último la última carta que nos encontramos es tenten con pergamino tenten con pergamino que recuerden que ella utiliza pergaminos para poder invocar toda clase de armas es una carta de tipo fuego ni jutsu 6 taijutsu 3 y gen jutsu 3 la buena de tenten bueno en realidad no es tan buena diría que es buena pero el tema de naruto es que casi siempre casi siempre son como rima la onda cuando se encuentran con alguien tenten nunca aparece en modo buena porque tenten no está en modo buena porque todo el tiempo se hace la ruda no sé pero bueno en fin conseguimos su carta agarrando uno de esos enormes pergaminos veamos tuvimos una buena tanda de cartas todas nuevas todas copadas algunas con efectos de color flúor que están bastante buenas ¿será este el efecto de las cartas especiales? ¿se brillarán en la oscuridad? ¿acaso? a mi me copa a mi me copa mucho como se ve está muy bueno realmente o habrá otro efecto más pero bueno vemos nuevas técnicas o técnicas que ya vimos con personajes mucho más copados y bueno la de naruto pijama es lo más y ahora si vamos a ver un poquito las reglas vamos a ver un poquito de las reglas que aparecen que aparecen en como se llama en la página oficial de nuestras cartas coleccionables para ver cómo se juega a ver veámoslo un instante nanana ahí lo tenemos las reglas del juego instrucciones de juego todos los de justus todos los jugadores deben tener la misma cantidad de cartas se sortea quien comienza cada jugador mezcla sus cartas las junta en una mano y mira solo la primera impidiendo que los demás jugadores puedan verla el primer jugador elige un ítem de su primera carta y lo lee en voz alta por ejemplo Genshutsu 5 o como hicimos acá con Naruto Genshutsu 3 y leche vencida los otros jugadores leen el valor del mismo ítem de su primera carta el jugador que posee el mayor valor gana la ronda pone la carta con la que jugó abajo de todo en su mano y es quien elige el ítem en la siguiente ronda para desafiar a los otros jugadores por ejemplo Genshutsu 2 de Maruchan en un vaso los jugadores que no ganaron envían su carta perdedora a un pozo descarte se continúa así hasta que solamente un jugador conserve cartas para se empatar se utilizan los elementos de esta forma vamos a ver que el agua le vence al fuego el fuego le vence al viento el viento le vence al rayo el rayo le vence a la tierra la tierra le vence al agua y el agua le vence al otaku así que si si vuelven a empatar cada uno conserva su carta a jugar esas son las reglas de Naruto Shippuden del juego de cartas coleccionables así que esperamos que esto te haya entretenido informado hecho pasar el rato y nos vemos en una próxima ocasión quien sabe si abriendo la caja o abriendo otra cosa haciendo más videos pero si siempre yéndonos derechito al vicio yéndonos yéndonos